y bueno todos que tal como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista de multiversos bienvenidos a la clase de un vídeo de opinión chicos con respecto a la imagen esta controversial que ha salido con respecto a los lanzamientos de los vehículos de dc multiverse basados en la película de flash con comparativamente con lo que salió de has lab con el tema del goldrider y también sus diferentes lanzamientos de galactus centinela y demás vamos a hablar de ello pero antes de empezar ya sabéis dejar un buen like suscribirse al canal y darle a la campanita para que no olvide recordar mis redes sociales estoy ahí tiktok y saran facebook y mi telegram por si queréis ver figuras guays que subiendo para comprarlas os dejo en la descripción del vídeo pero bueno vamos a empezar chicos con lo primero también deciros que vamos a repasar un poquito el tema de spin master que mucha gente ha dicho guau spin master la hostia vamos a analizarlo y vamos a ir bajando un poquito el hype porque la gente se viene muy arriba con comparativas y creo que no es justo ni para una marca ni para otra tiene distintos objetivos pero bueno vamos a hablar también del tema vamos a empezar por bueno voy a voy a ya quitarme de encima el tema galactus centinela en la imagen creo que esto sobra realmente te lo meten como si por tamaño no sé que no tiene que ver creo que galactus es una ola de arte no puedes meterlo en esta comparativa encima de vehículos no tiene ningún sentido para mí creo que galactus es una joya viene con encima con figuras bastante interesantes viene con efectos de luz una cantidad de articulaciones brutales es verdad que el precio es caro pero creo que la figura lo vale vale calidad y demás creo que es un figurote espectacular yo no la tengo tengo la de marvel universe pero porque no me entra la otra sinceramente no me entra y es una pena no poder mostrarla en todo su esplendor en tu colección si no tienes espacio no te la compres lo único te puedo decir y creo que está fuera de lugar vale porque la comparativa aparte de que no la veo justa porque no son vehículos son personajes contra vehículos por el tamaño pues bueno vale creo que es mucho más complejo el hacer un galactus que hacer un batwin sobre todo este batwin que no viene con luz ni nada con lo cual no lo veo justo no lo veo justo así que vamos a quitarlo de la ecuación lo eliminamos para mí en este caso creo que ha patinado el que metió en la imagen esto y ya está era mi comentario con respecto a galactus que no quería dejarlo fuera pero sí es verdad que vamos a comparar coche con coche vamos a comparar el vehículo con vehículo y lo que te venía con haslas y lo que te viene realmente con desde multivers porque aquí lo han hecho es decirme que vamos a subir a sumar los tres precios de las de los tres vehículos vale bad cycle bad mobile y fight win con bueno por lo que te venía en la imagen te viene sólo lo que te venía de primeras del ghost rider vale que también me parece injusto es decir si vas a poner el precio mete todo lo que lo que hay en marvel legends es decir venía con cuatro figuras metelas también el tema es chicos que vamos a compararlo no es decir que te viene con el coche de robbie reyes pues te viene el coche de seis pulgadas o sea me refiero seis pulgadas no escala 112 de plástico con unos acabados de salpicadero de bueno parece que también dirección iluminación led cambio de ruedas efectos de fuego el propio robbie reyes eso sí que es verdad que tenía todo junto y un precio de 350 dólares vale eso según salió vale pues yo creo que la comparativa va por ahí y lo que te da el tío todo por ese precio y 10 de los dólares menos es tres vehículos vale la bad moto el bad coche y el bata ve el avión qué pasa aquí qué pasa aquí bueno que es verdad que si lo comparas así creo que tenías con dc multis es obvio aquí también entra el tema fan el tema gusto el tema batman vs cost rider no tiene nada que ver claro estás comparando el número uno de dc contra un beteto saber que de marvel o sea la comparativa buena sería spider-man vs batman ahí sí que puedes comparar y decir bueno a ver con qué me quedo pero esto en cuanto a hype que genera obviamente el de batman le gana luego el tema de los coches no claro dicen no hay una imagen también que sale por ahí no en plan como diciendo mira el bat móvil por 60 dólares cuando me estás dando tú en un coche por 350 es injusto también es eso porque bueno pues dejar la vez no estaba concebido para para simplemente ser un coche no te viene con más cosas con luz led se ve que la calidad del plástico superior a la que te va a dar el batmobile con lo cual tampoco le ve mucho sentido no dicen a mí no lo que te ha sentido todos por 60 dólares tengo mis dudas muy 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 grandes con respecto a la calidad que tiene un coche muy grandes y esto me da mucha pena que sea así porque porque cuando ves que es un plástico tan brillante claro o dices o es que le han dado un toque así brillante a posta y luego lo han pintado o lo han dado un barniz o yo que sé anda un toque así que le han querido dar el glossy no pues dices puede ser que luego el material sea bueno pero normalmente ese tipo de carrocerías en coches pues no son de muy buena calidad espero confundirme o confundirme o equivocarme en este sentido y espero que sean buenas y espero que sea una calidad que te da la bad cycle porque la bad cycle que hemos tenido hasta el momento es un plástico bastante podríamos decir resistente bastante pues eso aparente y que creo que al precio está es lógico está bastante bien luego está el tema de bueno el color de la carrocería es diferente con respecto a lo que es lo que sería el techo que se mueve en removible para meter la figura y eso me llama la atención es decir es distinto el plástico que se está utilizando si es así la sensación que tengo es que el plástico de lo que es la capota que se quita es mejor que lo que es el resto de la carrocería vamos a ver vamos a ver a ver el coche va a venir al canal y lo vamos a analizar y vamos a salir de dudas in situ yo entiendo que los americanos tendrán antes reviews y lo podemos ver ahí también pero me deja un poco sabes y ahí sí que es verdad que en cuanto a materiales se ve mejor el de el de robin reyes también deciros que plástico a 350 dólares es un derrape o sea se han pasado tres pueblos y no tiene ni puto sentido ni siquiera no es que tiene luces tío dos luces led o tres o cuatro luces led cuestan una mierda hoy en día que me estás contando que me quieres cobrar ese precio no no puede ser o cinco porque tienen uno dentro me acuerdo que tenía uno que la cabeza que se lo ponía y se iluminaba la cabeza no tío no eso no es caro eso no es caro de producir no es caro de hacer no me no me vendan la moto pero pero claro la calidad del bat móvil no tiene muy buena pinta por otro lado tenemos el bat win el bat win mucha gente se ha quejado del precio y lo entiendo lo entiendo porque ah bueno un momento antes de pasar al bat win deciros levemente sabéis que aquí en el canal hicimos seguimiento del batmobile desde el principio y dije el precio que se ha filtrado es de 80 dólares y pone que es deluxe y en este caso ha llegado una figura o sea un vehículo más barato y sin la coletilla deluxe con lo cual hay un cambio vale y el tío todo dijo no vamos a hacerlo más barato para que llegue a más gente que lo pueda comprar más gente porque es quito y va a vender a lo bestia que es una forma inteligente de pensarlo pero a mí personalmente me decepciona ya que yo hubiera preferido o prefiero que tenga mejor calidad a un precio un poco más elevado y si te viene con luces ya apagé vámonos pero bueno o sea es mi es mi sensación y lo que yo hubiera preferido no si por 20 dólares me vas a dar un coche con mejores acabados y mejores materiales lo pago sinceramente por 20 dólares lo pago pero bueno ha preferido hacer esto veremos qué tal veremos qué tal pero yo tengo mi miedo a que el plástico sea como el el padmovist tengo miedo a eso y espero que no equivocarme de hecho me lo dijo yago me hubiera su entro y me dice vio arturo echar un ojo a esto y yo digo espero que no yo espero que sea como el otro se lo dije yo espero que sea como el otro pero cuando me lo dijo me entraron las dudas digo ostia espérate me vi vídeos del tío todo hablando y cuando lo vi dije uy este brillo no me mola nada pero bueno vamos a dejarlo ahí aparcado vamos ahora sí al badwin el padwin chicos y 250 pavos aquí en españa 228 euros que ya ha salido sin luces o no o no parece yo no he visto que tenga luces yo creo que a ese precio debería tener luces sí o sí vale sí o sí tendría que tener luces el acabado sí que es verdad que en este caso parece mejor el plástico si lo veis es mate y se ve otro rollo de plástico pero a todas luces creo que se han pasado creo que podían haberlo ajustado a 150 vale y hubiera quedado bien vale es verdad que estamos hablando de 70 centímetros de figur de dicho 70 centímetros de dicho que es mucho que podemos meter adentro a la figura de batman y tal que no viene incluida de comprar por aparte a ese precio y hubiera metido una versión de quitó lo meto dentro en el pack a gusto vale y una cosa que menos que tienen que hacer los coleccionistas hubiera sido un buen punto y ha dicho bueno vale pues 228 con la figura incluida pues ya serían 200 euros entonces dice bueno vale o 230 dólares y bueno pues a lo mejor pues así más más o menos se va pero no viene pelada vale que en la comparativa creo que sigue siendo más interesante de ese multiverse sí pero que dentro de lo que cada una de las de los vehículos creo que es más hype de lo que realmente es el producto también vale también creo que hay hay que diferenciar entre el hype que tenemos y lo que nos gusta yo soy fan de batman lo sabéis me mola batman hasta es el más el tope el tope de gama para mí es batman pero siendo justos y creo que como influencer y como youtuber y como persona que os está dando información todo el día de de figuras de acción creo que es mi deber deciros y advertiros que la calidad de estos productos creo que podría haber sido otra vale podría haber sido otra tanto en el bat móvil por una razón que os he dicho no que creo que por un poquito más de dinero hubieran dado mayor calidad o es lo que parece vale veremos al final porque esto todo es con imágenes y tal no tenemos la figura para tocarla o lo que sería el vehículo en este caso pero es la sensación que me da y luego por otro lado el tema del batwin que creo que sí que es verdad que podían haberlo hecho más económico por lo que te dan si hubiera sido ya os digo con efectos de luz sonido yo que sé algo un poco más diferencial hubiera dicho pues sí o me viene la figura también pues vale pero como viene pelada y no le veo que tenga muchas cosas más que sí que tiene con una base muy chula con el logo de batman antiguo del 89 que hubo un buen montón volvemos a ver qué apela no al tema del fan del fanatismo y en el ojo del que me gusta el luego yo lo tenía de pequeñito y deja un poco de lado un poco la calidad y el realmente dar tu producto bueno entonces al precio al precio que está vale entonces ese sería mi opinión y luego está el tema de speed master chicos el tema de speed master es curioso porque yo diría que hay mucha gente no que salió arriba bueno speed master por el precio es mejor no sé cuántos a ver a ver a ver no lo volvamos locos el spin master 12 pulgadas vale está hecho para las figuras de spin master grandes de mi hijo que tiene una colección de la leche vale pues esas figuras para eso está guay pero si tú quieres tener un batwin para tu colección de dc multiverse el nivel de detalle de este batwin es muy bajo yo lo he estado viendo lo está analizando y está bien pero necesita una mano de costumizador es decir si tú eres costumizador creo que es muy es muy interesante porque te gastas 40 pavos o 50 pavos no sé cuánto está vale y dices vale cojo esto y le pego un brass de pintura le meto detalles de creo no sé qué no es le mete en mano y le haces un pedazo figurón y para esa gente yo creo que sí que vale pero luego si lo comparas vale con el acabado que tiene vale porque si es verdad que yo os he dicho que creo que podría haber sido otro precio pero el acabado está y está bien hecha lo que es el vehículo el batwin pero pero si lo comparamos con la espina se sabe ganando en detalles y de hecho es que el objetivo es para gente más adulta para coleccionistas es otro rollo el otro para juguetes para niños está pensado para niños y para reventarlo y para darle ostias el plástico será mucho más resistente es otra cosa chicos de verdad o sea con lo cual cuando me decís es mejor el speed master no lo es no lo es pero es una muy buena oportunidad para los que no tengan posibilidad económica y quien ante un badwin a eso sí está bien pero no es mejor es lo que puedes comprar es lo que tú puedes a lo mejor mejorar siendo customizador pero como pieza si tú la comparas sin pensar en economía ni nada sólo como piezas para coleccionismo es inferior no quiero ya os digo que si llegaba a leer queda mejor y no no nos confundáis es más económica relación calidad-precio está muy bien vale pero es un juguete y lo otro es una pieza de coleccionismo vale porque yo a mi hijo no le compro una un batwin de 250 pavos no se lo compro pero por 50 si digo mira cuando quieres pues te compro uno vale eso creo que lo diferenciéis y luego está el tema de qué bolsillo tenemos cada uno y qué capacidad podemos tener y si realmente nos mola tanto que queremos tener eso vale pero es distinto y luego está el tema del batmóvil de speed master que es de el radio control está chulo sí es otra escala también tiene pues el rollo este de que tiene una base giratoria que es como si estuviera dentro de la barcueva y toda la hostia mola que te cagas tiene un batman que se mete dentro más pequeñito mola que te cagas que te gusta solo simplemente tener el coche y te da igual la escala muy buena compra pero no puedes meter a batman dentro y no queda tan accurate con la colección de c multivers eso también tiene que ser con conscientes y en este caso pues el precio es creo que es más barata la de c multiversima si me apuras así que nada hasta aquí sería yo creo chicos el vídeo me dejáis en comentarios qué opináis vosotros con el tema de speed master con el tema de la comparativa obviamente os he dicho creo que es más interesante comprarte las tres los tres vehículos de batman sobre todo porque el personaje que es por sobre todo a lo que apela vale con rider de roddy reyes apela una mierda a nada o sea a poco a gente lo pela o sea habrá alguno así pero ya os digo que si sacan la moto del god rider sería mucho más interesante hubiera sido algo mucho más interesante como pasa con con la de mezco aunque la de mezco no sé por qué pero creo que va a ser un poco chufla lo veremos también en el canal pero ya os digo chicos que esto va un poco por gustos va un poco por tal pero creo que a nivel de figura y de o sea de lo que es el producto en sí creo que ambas están infladas eso todo por parte del batwin no tanto por el bat móvil que creo que es justo al revés creo que podría haber subido un poco el precio y haber mejorado todo el producto a priori pero bueno ahí lo dejo chicos la controversia ahí está me dejáis en comentarios lo que opináis vosotros a ver que quiero leer quiero saber qué opináis vosotros sobre el tema y nada espero que os haya gustado si es así dejar un buen like suscribirse al canal de la campanita para que os avise de nuevos vídeos recordad mi red de sociales ticto que están en facebook y nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista multiversos hasta la vista coleccionistas y y y y y y y